A Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta dos tacones, Messi, una más, ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco, la saca, juega Iniesta, Neymar, nuevo recorte, Messi. A Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta dos tacones, Messi, una más, ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco, la saca, juega Iniesta, Neymar, nuevo recorte, Messi. Ahí Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta dos tacones, Messi, una más Ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco, la saca, juega Iná De Iman, nuevo recorte, Messi Ahí Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta dos tacones, Messi, una más Ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco, la saca, juega Iná De Iman, nuevo recorte, Messi Ahí Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta dos tacones, Messi, una más Ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco, la saca, juega Iná Deimán, nuevo recorte, Messi Ahí Iniesta va a buscar Xavi Xavi, Iniesta, dos tacones, Messi Una más, ahí va Iniesta Dentro del área, no hay hueco, la saca Juega Iniesta, Deimán, nuevo recorte Messi, ahí Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta, dos tacones Messi, una más, ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco La saca, juega Iniesta, Deimán Nuevo recorte, Messi Ahí Iniesta va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta Dos tacones, Messi, una más Ahí va Iniesta dentro del área no hay hueco, la saca, juega Iná Dayman, nuevo recorte, Messi Ahí Iniesta, va a buscar Xavi Xavi, Iniesta, dos tacones, Messi Una más, ahí va Iniesta Dentro del área, no hay hueco, la saca Juega Iná, Dayman, nuevo recorte Messi, ahí Iniesta, va a buscar Xavi, Xavi, Iniesta, dos tacones Messi, una más, ahí va Iniesta dentro del área, no hay hueco La saca, juega Iná, Dayman Nuevo recorte, Messi